En video de Cámara de Seguridad quedó registrado el hurto a un taxista en el barrio David Núñez, Comuna 1 de Barranca Bermeja. El hecho se registró hacia las 3.40 de la madrugada de este lunes. En las imágenes se observa cómo el taxista llega al lugar a dejar pasajeros y justo cuando se disponía a retirarse del sitio, varios hombres de apariencia joven lo abordaron, intimidándolo al golpear el vehículo. Posterior a esta acción, los hombres abrieron las puertas del vehículo por lo que el conductor se baja del taxi a enfrentarlos y algunos de los sujetos huyen del lugar. En las imágenes se observa cómo mientras el conductor discutía con uno de ellos, otro de los delincuentes se aprovecha de la situación al ver el descuido del taxista, quien discute con el otro ladrón, y es ahí donde éste ingresa al taxi y sustrae algunos elementos. Una situación que evidencia la constante queja de taxistas de la ciudad, quienes se han visto obligados a negarse a ingresar a ciertos sectores de Barranca Bermeja por situaciones como esta. Reiteran el llamado a las autoridades frente al control de seguridad en la ciudad.